Hola, gracias por su visita a nuestro video. En este video les voy a mostrar las características de funcionamiento de la máquina selladora de banda continua modelo 2 en 1. En este momento tenemos a nuestra máquina selladora de banda continua en el formato vertical. Más adelante les mostraremos la posición y la forma de cómo se acomoda para el formato horizontal y qué tipos de productos se puede enseñar de esta forma y del otro formato. Es un ajuste que nos sirve para el tipo de producto o el tipo de bolsa que vamos a sellar. Dependiendo del tipo de producto, acomodamos nuestra máquina de un formato o de otro. En esta posición nosotros podemos sellar bolsas mucho más grandes y mucho más pesadas, de hasta 3 kilogramos. De momento yo removí la carátula frontal que cubre nuestra máquina. Este es un panel protector de acero inoxidable. Se lo quité para que tengamos completa visibilidad de los componentes y de la forma que se va a hacer el sellado de nuestras bolsas. La máquina se compone de un paro de emergencia, un botón de encendido, un interruptor para calentar nuestro sistema de sellado, un ventilador interno, un ventilador interno, un velocímetro que es con la rapidez con la que queremos que nuestra banda vaya pasando los productos. ¿Por qué es importante tener un velocímetro? Cuando nosotros tenemos una bolsa que es de un material más delgado, podemos hacer el proceso más rápido. ¿Para qué? Para que la cantidad de transferencia de calor que se le hace, se le transmite a esa bolsa sea menor. Porque el tiempo que dure en contacto con la resistencia que está aquí abajo va a ser menor porque va más rápido. Y viceversa, cuando sea un producto más grueso, una bolsa más robusta o un producto como en este caso, nosotros tenemos preparadas bolsas con café molido, que es una bolsa pouch pack más resistente. Tiene que ser más lento del sellado y con una temperatura más elevada para que el sello quede bien firme. Entonces, para eso nos sirve nuestro velocímetro. Y de este lado tenemos el regulador de temperatura, está en grados centígrados, de 0 hasta 300 grados centígrados, y nos permite ajustarlo. De los costados tenemos dos botones, el de on y off. El de on significa que la máquina está en proceso de calentamiento. Cuando está encendido el LED indicador verde, quiere decir que la máquina se está preparando para llegar a la temperatura que nosotros deseamos. En esta parte de aquí tenemos un medidor de la temperatura. De esa forma sabemos que está en la temperatura que deseamos. Esas son algunas de las características. Entonces, ahorita tenemos el botón de emergencia, por lo tanto no enciende la máquina. En cuanto libero, nuestra máquina se enciende. Lo presiono y es de la forma que funciona el paro de emergencia. Al recibir nuestra máquina, como medida de precaución, muchas de las máquinas se mandan con el botón de emergencia presionado. Los invitamos a que lo revisen para que no vayan a creer que están haciendo algo mal al momento de utilizar la máquina. La máquina usa una corriente de 110 a 127 volts, que es el rango de voltaje en nuestro país. Entonces, puede ser conectada a una fuente de corriente normal y ya se incluye su cable de conexión. Aquí hay una pequeña pieza roja y en el interior se encuentra el fusible. Estamos viendo en esta parte del video lo que es el mecanismo, cómo funciona, para quién va dirigido este producto. Básicamente está dirigido para negocios que tienen una gran necesidad de estar sellando diferentes tipos de productos en forma continua, más rápida, sin que se requiera que varias personas estén trabajando en el proceso. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra bolsa de café preparado y en un momento más vamos a ver cómo una misma persona puede tener el producto ya envasado, sellarlo y poner una caja del otro lado de la máquina y estar recibiendo en automático la caja. Van cayendo los productos al momento que la persona que está operando la máquina dice a esa caja le caben 20, le caben 10, le caben 5 productos, se pasa del lado de la caja, la acomoda y sigue el proceso. La máquina tiene la banda transportadora que, como les comentaba hace un momento, tiene una capacidad de 3 kilogramos. Eso quiere decir que si yo pongo 3 bolsas selladas y cada una de las bolsas tiene 1 kilogramos, estamos en la máxima capacidad de la máquina, que son los 3 kilogramos. Pero si tengo una bolsa que pesa 3 kilogramos por sí sola, tendríamos que estar haciendo el proceso, un producto a la vez. Entonces, meto una bolsa de 3 kilogramos, espero que pase el proceso completo. Vamos a hacer una muestra de nuestro empaque de café para que ustedes vean cómo la máquina, si tuviera los 3 kilogramos, debe de empezar el proceso. Lo meto con la guía, la sigue y hasta que no lo termina, ya podemos meter otra bolsa. Eso es la capacidad de la banda. Es muy flexible porque se puede ajustar la altura, podemos ajustar la altura de la máquina en este lado. Ahorita la tenemos ajustada para unas bolsas de 25 centímetros de alto y todavía tenemos 8, 9 centímetros más para ajustar y poder tener una bolsa mucho más alta. O bien, bajarla otro tanto y tenerla para una bolsa más pequeña. La banda se ajusta dependiendo de qué tan pesado esté el producto. ¿De dónde se ajusta? De estas perillas que tenemos en esta parte, hace que la banda se tense, se estira y pueda transportar un producto más pesado. Si yo le pongo un producto pesado y prendo la máquina, la banda no avanza, ¿no? Ahí está haciendo mi mano en fuerza. Lo suelto y avanza. Un producto que fuera liviano, como es la bolsa de café, la transporta sin problema, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el ajuste de la banda. Si queremos, o si está rozando en los costados, la aflojamos un poco, la ajustamos, buscamos un punto en el cual se tenga el equilibrio y ya se puede tener la banda trabajando correctamente. De este lado, nosotros tenemos una perilla. Esta perilla nos sirve para varias cosas. Entonces, la más importante es que este rodillo que está aquí ejerce una presión sobre la bolsa. Pasa por la máquina, se calienta en esa zona, va derretida y al final pasa y toca este rodillo. Entonces, lo que este rodillo juntó con otro rodillo que está de este lado es ejerce una presión y mientras más fuerte sea esa presión, mejor o más fuerte va a quedar el grabado de la bolsa, el sello. Entonces, esa fuerza se ajusta con esta perilla. Nosotros estamos haciendo la presión y cada vez que apretamos la perilla, mejor va a salir el sello o más fuerte, ¿no? Este rodillo puede ser intercambiado por otro rodillo que nosotros mandamos donde se pueden cambiar por letras y números para formar un folio o una fecha de caducidad y que quede marcada en nuestro empaque al momento de que estamos haciendo el sello, ¿sí? Se quita con un tornillo que viene en la parte inferior de la máquina, ¿sí? Trae un tornillo, se quita ese tornillo y se pone esta pieza en ese lugar y al momento que pasa la máquina hace la presión, marca el sello y se queda grabado el lote en la bolsa. Las de teflón y esta es una banda dentada de nylon. Esta banda de teflón nos sirve para que al momento de que pasa la bolsa por la resistencia donde está el calor no se quede el plástico derretido en esa sección y digamos que no se adhiera el plástico. Y la banda dentada transmite la energía para que siga pasando el mecanismo a los rodillos y quede el sello y nos quede nuestro producto terminado. De este lado tenemos una barra hexagonal que viene del motor y que transfiere la fuerza para que la banda gire y pueda mover el producto sobre la banda. Aflojando este tornillo y ahí ya vemos cómo se empieza a regular la altura de la máquina, ¿sí? Y con tan solo volver a apretarla ya queda otra vez. Entonces ahorita nosotros, por decir, podemos incrementar la velocidad de la banda, ¿sí? Y se incrementa en este botón, podemos ajustar la temperatura, como no lo tengo encendido no prende el botón, en cuanto lo enciendo, ajusto la temperatura a 150 grados centígrados empieza a subir el termómetro indicador y se mantiene encendido. En cuanto yo lo bajo a una temperatura que la máquina ya la alcanzó se apaga el LED y lo pone a enfriar. Hasta que no vuelve a llegar a los 25 grados centígrados se va a encender, ¿no? Entonces yo quiero que llegue a los 150 grados centígrados lo pongo ahí y se empieza a calentar. Y enciendo el ventilador. El ventilador nos ayuda a que la máquina, si va a estar siendo usada continuamente y en momentos dejamos de meterle productos nos ayuda a que nuestro sistema interno no se sobrecaliente. Es una recomendación importante para obtener el mayor desempeño y prolongar la vida de nuestro producto. Esto que les menciono, cuando el operador no va a usar la máquina un rato, puede ser 5 minutos, puede ser media hora lo mejor es apagarla. La máquina se calienta muy rápido y podemos reanudar nuestra operación. En caso de que fuera un breve instante de 30 segundos el ventilador nos ayuda. Estamos aquí por hacer nuestra muestra de sellado con las bolsas de café que tenemos previamente preparadas. Algo importante es que cuando nosotros tenemos a nuestra máquina en una mesa de trabajo la perspectiva del operador sea a la altura del sello. Entonces, si estamos en una silla es mucho más fácil o que la máquina esté en un punto donde esté más alto porque nos permite ver que la entrada del sello sea el correcto a la altura que debemos. Entonces, yo puedo hacer eso y digo ok, está entrando bien un producto está entrando bien no está doblado y de esa forma ya tengo yo mejor visibilidad de dónde está el sello del producto una vez que termino si yo sé que ya mi producto está encajado lo pongo en la tarima y continúo con el proceso rexona clínica la nueva crema superior y antimanchas rexona no te abandona estamos de regreso con la máquina ya en el formato horizontal esta nos permite sellar bolsas más pequeñas que pueden ser transportadas fácilmente por la máquina en este caso nosotros tenemos en una bolsa de celofán bombones y de la misma manera tenemos nuestra guía vamos a introducir la bolsa va a pasar por la resistencia de calor un sistema de enfriado los rodillos de presión que hacen el grabado el cual el rodillo superior se puede cambiar para que quede con el lote o algún número de folio que nosotros queramos poner yo ya tengo previamente la temperatura que quiero la máquina y a la velocidad que quiero entonces coloco la bolsa topa con mi borde de la guía y puedo poner una bolsa y se puede usar en diferentes industrias para productos alimenticios para ferreterías para material quirúrgico para productos de ropa puede utilizarse en productos para alimentos para perros para animales tienen muchísimas aplicaciones la máquina los invito a que visiten el video donde se muestra en la liga que les paso donde pueden ver el armado paso a paso de la máquina de como hacer el cambio de horizontal a vertical algunas dudas específicas y también datos importantes sobre el producto cuenta con un año de garantía contamos con todas las refacciones del producto nosotros es algo muy importante para nosotros tener ese respaldo hacia nuestro y por el personaje Gracias.